que te digo que te digo estamos llegando ya a la gloria sí le es el suago igual de pala jesús ya estamos aquí tú sabes Esta es mi mamicero, esta bueno Esto nos pegamos con tu consejo, con las flores Esta es mi papayola este No se que tipo esta apagado Bueno y le mandan el magnífico Juan este ese Ejo dime que va a ser Si que va a ser, no vienes Paula me dijo que viene contigo Dale si dale que esta aqui aburrido Ej pues la playa estoy aqui acostado Tu sabes turista Tu me llamas cuando llegues Ok Eh La vista hermano Un maldito perro comiendo Yo no tengo apetito Ya El apetito ya se me acaba de apetito Que linda vista Hablamos por la piscina Ya hablamos con la gente mía personal Y tu fronteo vienes para acá Por la hora Porque somos una familia Y tenemos que estar siempre unidos Ya Estamos ya caminando Y el jacuzzi esta por ahi El jacuzzi En la almirada Este blublublu Tu sabes palom De calor papá Vamos a meterlo al meneo El blublublu quien fronteo en la casa Turista tu sabes 24-7 slow durita si ese se tiraba hacia la piscina jura que si que la va a vaciar si se tira ay dios la va a vaciar la piscina la va a vaciar la piscina si ese mazumbo se tira de ahi la va a vaciar mazumbulo es mazumbulo ay ay mazumbulo y y y y y y y y y Estamos aquí, papá. El fronteo. Estamos aquí, en la fragancia. ¿Y lo juegas a lo que? ¿Y sabe? Disfrutando de la vida buena gente para la gente que habla en el FU. El fronteo de la luz, lo hacemos la madura, lo mostramos, representamos y tomamos la parada de los pobres. ¡Ay, ay, ay, ay! La fragancia. El agua mi tira. La fragancia. La fragancia. Ay, 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 ay. Madre mía porque te van a mangar mazana con los muchachos. El caballo. Ay, ay. La fragancia. La fragancia. La fragancia. ¡Gracias!